Este año se han incrementado hasta en un 15% la atención médica a mujeres jóvenes por el abuso del consumo de alcohol de 15 a 25 años de edad, informó Moisés Santiago, coordinador de Socorro de la Cruz Roja Delegación Oaxaca. Moisés Santiago indicó que a últimas fechas han sido frecuentes los casos en los que auxilian a mujeres por lo general jóvenes, las cuales son atendidas por presentar cuadros de congestiones alcohólicas o lesionadas porque han sido golpeadas en riñas entre mujeres o golpeadas por sus parejas. Sí, mira, hay un fenómeno que se está dando en este 2015 que es el incremento de atenciones médicas a chavas, mujeres, señoritas, que exceden el consumo de alcohol y que de una u otra manera sufren repercusiones, en algunos casos han sido golpeadas, han sufrido congestión alcohólica, pero en el extremo han sido violadas y han aparecido o han sido atendidas ya en lugares solitarios, por lo regular en la zona de lo que es la salida hacia Tlacolula y el Tule. Este fenómeno no se presentaba en años anteriores tan cotidianamente y este año se ha incrementado. Asimismo, dijo que se ha incrementado el número de casos en los que las mujeres son abandonadas en lugares solitarios, semidesnudas y en algunos casos violadas, principalmente en zonas como las salidas a Tlacolula y el Tule, a las afueras de la ciudad de Oaxaca, así como en las zonas del centro de la ciudad de Oaxaca y la Colonia Reforma, en donde se encuentra el mayor número de bares. Indicó que este fenómeno no se presentaba de manera frecuente en años anteriores, pero que este año se ha incrementado. Las congestiones alcohólicas en mujeres y las mujeres golpeadas, ya sea en riña, entre mujer y mujer o con el sexo opuesto, son por lo regular las atenciones más comunes que Cruz Roja está dando en este incremento de consumo de alcohol en las mujeres. Exhortó a los padres de familia a entablar comunicación con sus hijos e hijas a fin de prevenir accidentes causados por consumir alcohol en exceso. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.